Hola que tal gente de youtube, aquí estamos con un nuevo video, esta vez con Yesterdale, un juego de Pendulo Studios, vamos a iniciar una partida nueva y vamos a darle play, es un juego un tanto de pensar y de andar viendo así, bueno es más de pensar este juego, ya lo probé un poco y está algo complicado, así que no sé si vaya a poder con él o no, vamos a ver primero la historia de que trata y todo lo demás Que eso es lo que se puede hacer Esta medio diabólico esa parte, pero bueno, que flojara verlo todo Ok, como pueden ver el juego tiene una dinámica muy, digamos, simple por así decirlo Y pues se trata de explorar más que nada Aquí tenemos los objetos que podemos tomar y demás Podemos interactuar con los objetos y demás Pero lo complicado de este juego es buscar lo necesario Así que vamos a sacar el vagón Acá hay otra cosa Así que probablemente hay alguien viviendo en la estación Es un juego de investigación más que nada Maniquí No sé por qué aún no se haya un maniquí aquí Y se trata de pensarles, digo Vamos a tomar esto ¿Qué más podemos tomar por aquí? No puedo agarrar esto Maniquí, tocarlo ¿Tocarlo? Sí, se escuchó mal, eh A ver Vamos a tomar la lata Bien Esto también A ver, la puerta Cerrada No me diga No puede ser abierta Hay algo bloqueándola del otro lado O del otro lado, más bien Juguetes Juguetes Ok, hay más juguetes A ver ¿Puedo tomar algo? Un juguete de acá Figura operada por baterías A ver A ver ¿Qué más puedo agarrar aquí? Tómalo Un teléfono de juguete No tiene baterías Un teclado Pero sin baterías ¿Qué es esto? No puedo hablar por el teléfono ese A ver acá Aquí hay un objeto O una estructura Bloqueando la puerta No puedo moverla ¿Un aro? Nunca te interesaste en los deportes A ver acá Don Quixote Don Quixote Can't win the station Olvídalo Permanece afuera Creo que es del camino ¿Ok? Está medio raro Bueno Hay una moneda Tú pones la moneda Que no pasa la moneda Algo así A ver Podemos ir ahí arriba Un candado Y creo que nada De aquí me puede ayudar A abrirlo A ver No, tengo un mule teclado Un mono con un cuchillo Un Un pedazo de De hierro Cable ¿Qué es esto? Son espinas O sea, no sé por qué hay Esto en una estación de tren Bueno, de subterránea A ver Esto es lo que vamos a hacer Pues vamos por acá A salirnos Y creo Creo yo que esto nos puede servir acá Porque Hay una maletín O una lonchera Por decirlo Atrapada Entre las Escombros Que están bloqueando The stairway No sé qué es Stairway Bien Vamos a usar esto Ah sí, mira Sí, acá está ¿Qué dice? ¿Qué dice? Necesitamos algo para Para estirar A ver A ver No puedo usar aquí esto A ver Ah sí, mira Muy bien Tengo la Lonchera esta Y dentro había Una navaja Creo que este es Un desarmador A ver Lamparita Nada A ver Ah, mira Que bien Ok, le quité las baterías A esta cosa Mira, mira, mira Bien, se las puse a este Así que ahora puedo Interactuar con él Ok, creo que ahora Do you remember how I'm ready? Cállense Ok, ¿qué hice? A ver Vamos a tratar de Interactuar otra vez Con esto No tiene Para recibir esto No, le puedo quitar Otra vez las baterías Esta cosa Ah, no puedo hacer nada Ok, pues ya tengo eso Ahora que Pero ahora que Ahora que A ver ¿Qué más puedo Aquí A ver No puedo Mira Ya pude cortar La lata Pero o sea ¿De qué me va a servir Una lata? Un pedazo Strip Aluminio Ok, voy agarrando Ideas Pero no sé No sé ¿Qué puedo hacer Con 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 esto? Oh, ya logré abrirlo Ahora vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Uff Ok, ahora lo dejo Ok, ahora lo dejo Asi que puedo decir Don't answer Tell the truth like Les voy a dejar con la duda No se que me pregunto Porque lo salte Igual Aquí termina el episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos